Hola a todos amigos y usuarios de VideoEdición.org, soy Ramón Cutanda y en este vídeo voy a hacer un recorrido sobre la nueva versión de DBEX, la versión número 10, que incluye como principal novedad y como opción más interesante la posibilidad de comprimir y crear vídeos en el formato HEVC, también conocido como High Efficiency Video Codec o Codec de compresión de alta eficiencia y que tiene todas las perspectivas de ser el sucesor del conocido H.264. Como supongo que todos sabéis el H.264 es el estándar de facto en la actualidad de la industria del vídeo, tanto desde cámaras profesionales a cualquier dispositivo de smartphones o cámaras domésticas, cámaras deportivas, de acción, etc. Como digo es el codec que se utiliza también en la mayoría de vídeos de contenidos por internet y el objetivo del H.265 es reducir a la mitad el bitrate o el ancho de banda necesario para mantener la misma calidad visual que actualmente con el H.264, ese como digo al menos es el propósito. El interés de este codec lógicamente doble, por un lado nos va a permitir almacenar la misma cantidad, los mismos minutos de vídeo en calidad 4K, en resolución 4K, con el doble de resolución que la actualidad en el mismo espacio. Al usar el mismo bitrate eso significa también que no vamos a necesitar tarjetas o discos duros o dispositivos más rápidos para reproducir archivos del doble de resolución con la misma calidad. Lógicamente el mayor beneficiado de esto va a ser internet, eso nos va a permitir intercambiar archivos manteniendo de más resolución, manteniendo el mismo flujo de datos, la misma cantidad de datos por segundo o lógicamente otra alternativa sería reducir el espacio necesario en los archivos actuales con la resolución actual a la mitad. Bien, comentar que ahora mismo DBEX es la única opción al menos que yo haya podido encontrar capaz de generar archivos en H.265, sin embargo no es el único proyecto abierto. En la actualidad tenemos el proyecto X.265, que está coordinado por la empresa Multicoreware y en la que también colaboran patrocinadores tan importantes como Telestream o Doremi, pero en este momento al menos en la página oficial no hay disponible ninguna versión que sea utilizable, que se pueda empezar a descargar y que permita generar archivos codificados en el H.E.V.C. o H.265. También hay un proyecto paralelo desarrollado por Google recientemente que es el VP9. Google ya ha anunciado que va a utilizar este compresor de vídeo, el VP9, en su conocidísimo portal de vídeos YouTube, es decir, todos los vídeos que subamos a YouTube en breve van a codificarse en este formato. Este formato promete ser una alternativa de código abierto al H.265 porque recordemos que el H.265 es un formato de compresión propietario y aunque como sucede con DBEX la mayoría de usuarios podremos codificar y comprimir a este formato de forma gratuita, sin embargo sí que habrá que pagar licencias, sobre todo los fabricantes de hardware, que desarrollen aparatos capaces de decodificar este formato tendrán que pagar una licencia. De ahí el interés en que el H.265 sea el códec, puesto que estas empresas lógicamente obtendrán sus licencias. Bueno, como digo, Google apoyó el desarrollo de este otro formato de código abierto y gratuito a la espera de ser un poco la competencia. No obstante, Google también ha anunciado que su portal cualquiera que envíe vídeos en H.265 también va a aceptarse en esta plataforma. Bueno, pues una vez introducido un poco el interés sobre el H.265, cómo comentar un poco lo que incluye este nuevo pack de DBEX, que como versiones anteriores realmente, bueno, hay algunas novedades, pero este sistema de este paquete de herramientas ya vino ofreciéndolo DBEX desde hace tiempo. Tenemos un reproductor independiente, que como veremos incluye algunas funciones, la verdad que bastante interesantes. Este reproductor, como digo, es gratuito. Luego también hay un reproductor web, lógicamente va orientado a poder reproducir archivos codificados en H.E.V.C. directamente desde la web mediante un navegador. Tenemos aquí, por ejemplo, dentro del menú productos, tenemos una opción que galería de vídeos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de una de las películas codificadas. Sintel es un proyecto de código abierto, un cortometraje de código abierto, de una animación generada con el software también de código abierto Blender, en el cual colaboró DBEX. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en el navegador podemos ver cómo se puede acceder a los subtítulos, cosa que no es habitual cuando se dispone de un vídeo en streaming directamente de Internet. Podemos también acceder a capítulos, podemos almacenar el vídeo, y luego, bueno, también podemos, si hubiera varias pistas de audio, podríamos también, mediante los ajustes avanzados, bueno, pues a cambiar una serie de preferencias. Bien, luego, bueno, también tenemos, mediante el reproductor, una de las cosas que, o, venga, antes de continuar vamos a centrarnos en el reproductor. Bien, una vez que instalamos el paquete, como veis en la parte de arriba, tenemos un paquete de descargar ahora que nos va a facilitar toda la tarea de instalación. No voy a hacerlo porque el proceso es bastante intuitivo y es una instalación habitual, no tiene nada raro. Bien, se crea un menú dentro de nuestro menú de inicio, se crea un menú donde aparecen una serie de iconos, bueno, voy a quitar este que este va aparte. En realidad, el de ajustes del códec nos va a llevar también a la opción de registrar y comprobar actualizaciones, así que estos dos nos los podemos saltar, porque, como digo, sus funciones se incluyen directamente desde la opción ajustes del códec. Bien, así que si vamos un poco a ajustes del códec antes de entrar, vemos cómo tenemos ajustes de reproducción, donde podremos elegir si desentelazar o no, también podemos utilizar la tarjeta gráfica para acelerar el proceso de reproducción y conseguir una reproducción más fluida. Luego podemos elegir una serie de opciones, en fin, bueno, pues no voy a entrar una a una, podemos ir viendo cada uno lo que más nos interese. Bien, el registro de productos es porque hay una serie de plugins, que ahora veremos, que son de pago, que no son, que no son, no se incluyen, se incluye una versión de prueba de 30 días, pero si queremos utilizarlo de forma indefinida, es necesario comprar una licencia. Y luego tenemos un menú donde podemos gestionar, buscar actualizaciones en cualquier momento o especificar cada cuánto tiempo DBEX va a buscar si tenemos alguna actualización pendiente. Bien, si entramos en el reproductor, el reproductor es bastante sencillo, pero a la vez es bastante funcional y está específicamente diseñado para, como digo, reproducir archivos de alta definición. Tenemos, como decía, la película que hemos visto antes, Intel, que era esa película de código abierto que hemos visto anteriormente en el navegador. Bueno, pues si la arrastramos y la reproducimos desde el reproductor, pues vemos cómo tenemos las opciones habituales. A ver, perdón, tenemos con el botón derecho, era con el botón derecho donde lo teníamos. Bueno, para abrir vídeos y demás, podemos ver el título, que en este caso solo hay uno, podemos acceder a los capítulos, podemos acceder, igual que hemos visto en el reproductor web, si hay varias pistas de audio, los subtítulos, activarlos o desactivarlos, en fin, podemos cambiar diversos formatos de visualización y demás. Como digo, no lleva tampoco funciones muy especiales, pero sí que incluye lo estándar. Luego, como hemos visto en el reproductor web, en la parte inferior, también tenemos acceso a una serie de funciones. Bien, las funciones quizás más interesantes son, podemos transferir a un dispositivo. Esta opción también está abajo, como habéis visto, en la parte inferior, aquí abajo a la derecha. Podemos hacer que, si queremos visualizar esta película, que está en un formato de alta definición y en un contenedor MKV, que no es compatible con todos los reproductores, con los actuales sí, pero si nuestro reproductor de DVD, de Blu-ray, multimedia, o una PS3, por ejemplo, no es capaz de reproducir un vídeo MKV, podemos utilizar la opción transferir al dispositivo. Por ejemplo, si seleccionamos la opción Blu-ray, podemos elegir el formato y una herramienta que se abre sola, que es DBEX2GO, nos va a generar una versión completamente compatible con ese dispositivo y, de un modo, como veréis, es imposible hacerlo más fácil. La opción recomendada de DBEX va a ser compatible con todos, pero va a ser en definición estándar, no va a ser en alta resolución. Y, además, el bitrate va a ser muy bajo, en torno a los 700 kbps, creo recordar. Con lo cual, la calidad deja bastante que desear. Bueno, tengo, de hecho, me parece recordar que tengo hecha una versión, tenía hecha una versión, me parece, aquí la tengo, de PS3. Como veis, en definición estándar y todo muy pixelado. Como veis, no tiene una buena calidad. Con lo cual, esta opción, como digo, no la recomiendo, salvo que vuestro reproductor no sea compatible. Luego, otras opciones más interesantes sí que son DBEX HD o el HD+. Pero vamos, con HD normalmente ya tendréis calidad en alta definición bastante buena. Luego, nos permite hacer el asistente, podemos insertar un DVD o un CD en blanco y entonces va a ajustar la calidad al disco que hayamos introducido y se va a grabar automáticamente. Podemos decirlo que lo grabe en una unidad USB o simplemente generar el video, generar el archivo resultante en una carpeta del ordenador. Le damos a Siguiente y una vez que analiza el contenido, pues automáticamente cambiamos si queremos la carpeta de salida, la podemos cambiar a otra. Le damos a Iniciar y eso es todo. No hay que hacer absolutamente nada. ¿Ventaja? Pues resulta muy sencillo para cualquiera, incluso para los que no están acostumbrados a codificar vídeo. Inconveniente que no tenemos ningún control, absolutamente ningún control sobre los parámetros de calidad. Pero, en cambio, siempre y cuando usemos un reproductor certificado DBEX del perfil que hayamos elegido, tenemos la total certeza y garantía de que se va a reproducir correctamente y no va a haber ningún problema. Bien, no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho como decía. Si vemos el mismo archivo, si le vemos el mismo archivo hecho en versión Blu-ray, vemos como ahora la calidad, voy a bajar el volumen, vemos como la calidad ahora es mucho más aceptable. Bueno, aceptable no, es una buena calidad. habría que buscar diferencias con respecto al archivo original. Este archivo, por ejemplo, sí que es compatible con la PS3, así que el perfil suele ser bastante restrictivo, como digo, en la PS3 porque este archivo, este mismo archivo lo he abierto en una PS3, en una Play 3 y se abre sin ningún tipo de problema. Bien, más opciones que tenemos. Tenemos la opción de transmitir vídeos porque este reproductor también es un servidor que utiliza... A ver, lo teníamos... Bien, podemos reproducir vídeo porque tenemos un servidor de LNA que permite transmitir mediante la red... A ver, un segundo, que no recuerdo cómo era. Ah, bueno, sí, le había dado. El media server a transmitir vídeos, ¿vale? En herramienta transmite vídeos. Antes no sé dónde he pinchado porque no ha salido. Definimos una carpeta, por defecto, la carpeta donde se generan los archivos de DBEX y simplemente haciendo eso, pues ya tenemos... Podemos desactivar, como vemos, para compartir y si tenemos instalado las librerías FFMPEG, pues podemos utilizarla para que haga algún tipo de conversión en el caso de que el vídeo no sea compatible con el reproductor donde estamos abriéndolo. Si tenemos algún reproductor dentro de la red conectado, pues nos aparecerá aquí, en este caso no hay ninguno que esté conectado, pero mediante, como digo, mediante este servidor podríamos conectar las películas que hayamos convertido, por lo cual resulta muy sencillo. Como digo, insisto, el estándar compatible utilizado es el DLNA, que es compatible con cada vez un mayor número de dispositivos, incluyendo la mayoría de dispositivos Android y otros muchos servidores multimedia. Bien, otra opción que de momento no es muy interesante, al menos en España, pero bueno, hoy está, es la opción VOD o Video On Demand, Video Bajo Demanda. En algunas web podemos... Aquí. Hay algunas páginas web en las que es posible comprar películas y esas películas van a ir codificadas, de tal manera que, aunque la compremos a través de Internet, si registramos el dispositivo, esa misma película se va a poder reproducir en todos los dispositivos que hayamos registrado, es decir, que sea nuestro. Es un sistema de protección para evitar que esas compras pues acaben circulando por Internet. Bueno, aquí aparecen dos tiendas donde se supone que se puede comprar contenido en alta calidad como Know How Movies y Science Boris, pero eso, como digo, para los usuarios españoles no creo que sea de mucha utilidad. Dentro de... Ya lo encontraré. Dentro de... Un segundo... Tenía por aquí abierto. Aquí. Dentro de Divex hay una opción dedicada al registro. Estaba... Aquí en soporte registrar un dispositivo. Una vez que entramos aquí podemos ver qué dispositivos tenemos registrados o podemos registrar algún dispositivo más. Normalmente el dispositivo nos va a mostrar un código y una vez que introducimos ese código nos genera un archivo que desbloquea digamos esa aplicación. Pero insisto, de momento todavía no tiene mayor utilidad. Bien, pues como vemos el reproductor como decía es sencillo, es bastante útil y como digo para una... Nuestra única pretensión es visualizar archivos tanto en nuestro propio ordenador como a través de un servidor multimedia o para hacer versiones muy sencillas sin necesidad de complicarnos la vida configurando opciones. Bien, no obstante el núcleo o lo... quizá para mí a lo mejor más importante sería el conversor, la capacidad de crear los archivos en perfil con el códec HEVC porque el DBEX2GO que hemos visto anteriormente utiliza todavía el H.264 aún no va a hacer uso del H.265 o HEVC. Bueno, comentar también que cuando instalamos el pack también se instala una librería de códex tanto de códex de Video for Windows de Video para Windows como librerías Direct Show que nos van a permitir decodificar contenedores MKV con Video H.265 o HEVC en todas las aplicaciones que sean compatibles con estos filtros. No obstante comentar que el filtro un segundo porque tenía por aquí este códec como digo se puede utilizar en cualquier aplicación que acceda a este códec pero una limitación muy importante es que solo funciona con aplicaciones de 32 bits eso deja fuera de combate la mayoría de aplicaciones de Video actuales en las que cada vez más se utilizan los 64 bits y como vemos la versión del códec que nos ofrece el DBEX 10 sigue siendo la versión 6.9 que es la versión Community Codec es decir seguimos utilizando el H.263 o el H.264 me parece pero en cualquier caso no es el H.265 con lo cual no recuerdo si era pero no lo he llegado a probar no sé si es el H.263 o el H.264 pero en cualquier caso no está utilizando el H.E.V.C. o H.265 que es realmente la novedad de DBEX 10 y lo que nos interesa bien comentar también que hay un par de extras que comentaba antes uno es el MPG2 que nos va a permitir importar vídeos en MPG2 dentro del conversor como vemos tiene un coste de 9.99 que eran unos 7 euros al cambio una cosa así no obstante recordar que los DVDs están protegidos están encriptados y un DVD comercial no vamos a poder importarlo salvo que utilicemos un segundo salvo que utilicemos alguna herramienta que desbloque esos códigos como en el caso para las pruebas yo he utilizado en IDVD HD que una vez que ejecutas esta aplicación lo que hace es elimina la protección de tanto de DVDs como de Blu-rays y permite el acceso del conversor de DBEX a ese contenido a ese DVD únicamente lo únicamente habría que hacer es a ver que tiene por aquí unas capturas en el caso de un DVD únicamente habría que insertar el primer archivo Bob en este ejemplo es Kill Bill y una vez que insertamos el Bob el Bob número 1 que en este caso es el 0101 el 111 automáticamente carga el resto de la secuencia y podemos cargar cualquier pista de audio de subtítulos sin ningún tipo de problema sin embargo ese mismo procedimiento no funciona correctamente voy a abrir ya el DBEX Converter ese mismo procedimiento no funciona cuando utilizamos un Blu-ray en este caso tengo la misma versión de Kill Bill en Blu-ray esta versión ya la he pasado del Blu-ray al disco duro porque la transferencia lógicamente es 34 GB y del Blu-ray tardaría muchísimo y sin embargo cuando lo añadimos primero la compresión no se llega a realizar de forma correcta y en segundo lugar como ahora veremos como termine de analizar no vamos a poder elegir ni subtítulos ni varias pistas de audio eso supone un problema porque si como yo os gusta guardar la versión original yo normalmente veo las películas en versión original y guardo únicamente el audio original y subtítulos en español pues no vais a poder hacerlo pero es que además si el DVD la primera pista por ejemplo es en inglés y suele ser en inglés y queréis verla en español no vais a poder seleccionar la segunda pista es decir el problema no solo es que solo puedas utilizar una pista sino que además al no poder elegirla en muchas ocasiones va a ser la pista en inglés bueno el proceso de análisis voy a hacer una pausa porque directamente desde el DVD el proceso tardaba unos 20 minutos ahora que tengo este archivo en la unidad C que es una unidad SSD el proceso debería ser un poco más rápido pero bueno en cualquier caso voy a hacer una pausa porque no sé cuánto va a tardar y ahora cuando termine continúo bueno todavía sigue procesando pero mientras puedo aprovechar para comentar otros dos codecs otros dos plugins perdón que están disponibles son dos plugins de audio uno para la reproducción y otro para la para la codificación para mejorar el sonido en este no incluía el precio pero bueno en cualquier caso estos dos plugins de audio no los he probado así que no no puedo comentar acerca de acerca de la calidad o no en cualquier caso como veis tenemos disponible una prueba gratuita así que bueno pues si os interesa pues podéis probarlo más cuestiones en la página de soporte hay varios documentos en PDF y también algunos videotutoriales aunque lógicamente están en inglés todos así que aunque la página de descripción está en español luego el contenido de todos estos recursos está en inglés no obstante la verdad es que es bastante buena y es bastante visual incluye muchas capturas de pantalla por lo que el proceso pues es bastante es bastante sencillo una página quizás bastante interesante puede ser la la página aquí 5 donde nos indica según el perfil de todos los perfiles que están disponibles dentro del conversor nos explica cómo se va a generar el el vídeo entonces por ejemplo vemos como en los perfiles HVC lógicamente el códec es el H2 y 5 pero también en el en el Divex Plus 4K también se utiliza el H2 y 5 vemos que en todos ellos el contenedor donde se va a generar la película va a ser en el MKV mientras que en el Divex tradicional quitando el Plus HD que utiliza el MKV el resto va a utilizar el contenedor Divex y luego para iPad y iPhone utiliza el MP4 podemos ver la resolución máxima la cantidad de fotogramas por segundo bueno pues tenemos aquí como digo toda la información incluido el bitrate medio o la cantidad de datos por segundo media que vamos a utilizar insisto en que si echáis un vistazo va paso a paso explicando todos los los pasos para tanto el conversor como el reproductor en fin como digo está bastante bien y al final también incluye también incluye cómo utilizar como decía el códec de compresión dentro de VirtualDub y un glosario de términos que insisto aunque si no leéis inglés pues a lo mejor no sirve de mucho pero otras opciones pues están bastante claras luego también hay una guía específica para el conversor donde se especifican algunas cosas más por ejemplo los formatos de entrada como veis podemos convertir desde Divex AVI MP4 MOV Windows Media Video también los archivos de algunas cámaras HVC HD sin embargo hay otros formatos profesionales como el ya lo diré como el MXF otros contenedores que no no los admite habría que reencapsularlos para poder utilizarlo aquí abajo utilizando el plugin e insisto de nuevo hace falta este plugin podemos convertir tanto de DVD como de secuencias MPG TS M2TS etc a cualquier formato y bien vemos que seguimos analizando así que ahora sí lo dejo lo dejo en pausa a la espera de que termine para terminar de analizar o no os puedo también explicar un par de cosas más bueno aquí tengo una serie de capturas que he ido haciendo utilizando como digo la web la película de animación Intel bueno comentar ahora que comentamos del plugin la primera vez que se intenta cargar un DVD sí que indica un error si no he instalado un filtro capaz de decodificar audio AC3 que sabéis que es el que se utiliza en la inmensa mayoría de DVDs originales de modo que tendréis que buscar en Google algún códec como digo algún filtro AC3 para poder decodificar bueno pues si hacéis una búsqueda simple podéis llegar a este simplemente indicando AC3 Filter aparecéis aquí en una página web donde aparece un filtro que se instala con total sencillez y dar acceso al contenido simplemente AC Filter vais a Download y y desde aquí bueno hay varias versiones la sencilla o la completa instalar 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 si no estáis seguros instaláis la full la completa y ya con eso tendréis acceso bien como decía utilizando la web Sintel pues aquí vamos a poder comprobar luego pondré un enlace en el vídeo a estas capturas para que podáis ver los originales están como veis en formato PNG para evitar cualquier pérdida de calidad con respecto al original que sería este como veréis luego he hecho una ampliación con un zoom del 300% he ampliado tres veces esta bandada de pájaros porque ahí lógicamente donde más se verá el pixelado esto insisto es el original extraído de un H.264 a 10 Mbps esta segunda versión sería la que está codificada con el HVC por defecto el Divex Converter establece un bitrate de 1900 Kbps bueno pues como veis la reducción es bastante drástica estamos hablando de un bitrate de un 20% con respecto al original como veis lógicamente como decía alrededor de los pájaros se puede ver algo de pixelado pero a cierta distancia de la pantalla es realmente complicado perdón apreciar las diferencias bien la siguiente captura tenemos un H.264 pero a 3800 Kbps es decir el doble que hemos utilizado en el HVC o H.265 como veis a pesar de contar con el doble de bitrate que el que hemos utilizado en el H.265 si que los artefactos de compresión son bastante más notables y luego veremos la ampliación e incluso la calidad de las texturas de las nubes se nota si miramos fijamente la imagen quizá no se nota mucho pero en cuanto comparamos con la anterior o la original se ve perfectamente se ve perfectamente como los artefactos de compresión son mucho más evidentes y por fin la última sería en H.264 pero a 1900 Kbps es decir el mismo bitrate que el que hemos utilizado con el HVC o H.265 como veis en este caso la calidad de la imagen es bastante inaceptable se ve perfectamente como en todas las partes de la imagen se aprecian claramente el pixelado como veis las aves ya en algunas hay prácticamente un cuadrado alrededor de ellas es decir que efectivamente esa promesa que nos hace el H.265 de conseguir la misma calidad con la mitad de bitrate pues incluso como podemos ver incluso comparando insisto esta imagen y esta el H.264 tiene el doble de bitrate pero sin embargo vemos que la calidad sigue siendo mucho mejor una de las claves del éxito del H.265 es la forma en la que se analiza la imagen en lugar de asignar macrobloques de análisis del mismo tamaño para toda la pantalla lo que se hace para todo el fotograma lo que hace es una digamos selección de zonas bastante más inteligente y como vemos los resultados pues hablan por sí solos vamos a ver como decía la ampliación haciendo un zoom de 300 sobre la imagen esta es la imagen original como vemos al aumentar se pierde algo de resolución pero el pixelado prácticamente es inexistente hay un poquito pero prácticamente como digo no se nota esta sería la original aquí tenemos el H.V.C. o H.265 al ampliar ya el pixelado es más evidente especialmente como vemos alrededor de los objetos con mucho detalle como son los los pájaros y las nubes también se aprecia un poco el pixelado si vemos el H.264 a 3.800 al doble como vemos la calidad lo que apreciábamos antes empeora bastante y si vamos al H.264 a 1.900 en este caso insisto la calidad es muy inaceptable aquí ya se puede ver perfectamente los cuadrados se ven los píxeles se ven de gran manera comparamos la original con el H.264 pues como veis la diferencia es muy notable volvemos otra vez a la de 3800 H.264 H.265 y por último la original bien vamos a ver si ha terminado ya el conversor si ya tenemos aquí el archivo analizado y como decía a pesar de que este M.2 TS está extraído de un Blu-ray original y deberíamos tener acceso a todos los a todas las pistas de audio y a los subtítulos como vemos no ha seleccionado ningún subtítulo y no podemos acceder a ninguna pista de audio sin embargo insisto en que si lo abrimos con VLC por ejemplo vemos como como si que tenemos subtítulos están aquí todos y vemos como también tenemos varias pistas de audio bueno lo vamos a abrir con el reproductor de Divex ya que estamos vamos a abrir el Divex Player insisto en que a ver no sé si es que no he probado abrir M.2 TS con con el reproductor de Divex pues mira por donde no lo abre aquí lo tenemos no no es capaz de abrirlo bueno en cualquier caso como hemos visto antes como hemos visto antes en bueno y también pues si vemos utilizamos la herramienta MediaInfo si no la conocéis os la recomiendo como veis si entramos en MediaInfo podemos ver perfectamente como a ver vamos a ver la vista básica no a ver para las pistas de audio eran creo que había que hacerla así en la de en la de Divex si vemos tenemos audio 1 audio 2 audio 3 audio 4 hasta el audio 8 y tenemos también hasta 9 pistas de subtítulos sin embargo como hemos visto no es capaz de reproducir o de convertir este formato no lo reconoce completo de hecho si le diéramos inicio y comenzamos la compresión al final aparece un error y ni siquiera esta pista de audio seríamos capaz de utilizarla no solamente tiene este fallo bueno podríamos añadir más archivos si utilizamos el archivo mkv original vemos como en este caso si que va a cargar todas las pistas de audio y de subtítulos sin embargo también tenemos problemas bueno en este caso una pista de audio solamente pero si que carga todos los subtítulos pero no se también porque falla cuando elegimos un perfil dibex plus o dibex normal hd la conversión se hace sin ningún problema sin embargo cuando elegimos un perfil hvc no se que falla nos genera un archivo el archivo original no a ver perdón el original era hacia una conversión pues que tengo aquí dos copias ah no lo he puesto aquí para lo he puesto aquí de ejemplo cuando le damos una conversión voy a quitar este cuando le damos a una conversión hvc por ejemplo dejamos por defecto la salida en e le damos a inicio y luego aparece un error de conversión y después de hacer ese error además rompe el archivo original y lo deja con unos pocos cads con unos pocos bytes de información con lo cual no solamente no genera el archivo de salida sino que además estropea el archivo original no se muy bien por qué bien una cuestión cuando vemos para que veamos el rendimiento mientras estamos comprimiendo vemos como prácticamente se utiliza toda la CPU parte de la CPU ahora mismo está invertida en el programa con el que estoy grabando este vídeo pero normalmente se queda en torno la CPU en torno al 80% 85% perdón 90% sin embargo podemos ver como si utilizamos la herramienta NVIDIA Inspector si nos vamos al análisis de la CPU de la GPU perdón de la tarjeta gráfica vemos como la GPU no se utiliza bueno si veis que se está utilizando en este momento es para el programa de grabación de vídeo pero no se está utilizando para la compresión de vídeo con lo cual pues quizás sería interesante que utilizando el OpenCL o el CUDA en próximas versiones se pudiera acelerar la compresión se pudiera acelerar la compresión con como digo utilizando este motor gráfico bueno no voy a dejar o no sé si dejar que termine para para que veáis como digo el problema el problema de que se queda en cero para poder hacer las pruebas con este archivo lo que sí he utilizado es la herramienta TSMuxer que es una herramienta muy recomendable cuando se trabajan con archivos MKV es una herramienta que desarrollaba desarrolló la empresa ahí no recuerdo donde estaba Network Optics cambió el nombre antes era otro y luego dejó de redistribuirla si la buscáis por Google la encontraréis en cualquier caso se ofrecía siempre de forma gratuita y lo que nos va a permitir es cuando cargamos a ver aquí teníamos le puso original pero este es el mismo archivo cuando cargamos aquí un archivo MKV fijaos que nos permite seleccionar los archivos de vídeo de audio y también si incluye subtítulos también se incluyen y lo que nos va a permitir es reencapsular este archivo MKV como un contenedor MTS M2TS podemos generar una imagen ISO para grabar un Blu-ray podemos hacer la carpeta con los distintos archivos incluyendo el M2TS o podemos hacer una carpeta AVCHD también podemos hacer un demux que es separar la pista de audio y de subtítulos bueno pues creando un M2TS en este caso simplemente le damos a Start Moxing y fijaos que es un proceso vale pues justo he utilizado el archivo que estaba mal veis el que ha sido muy rápido pues he utilizado el que estaba mal propiedades veis justo este es el problema que hace aunque he puesto el ratón por encima y parecía un giga veis que pone tamaño con un giga pensaba que era el correcto pero no lo deja como veis en 24K y dentro evidentemente no hay nada de vídeo este es el resultado de utilizar este el conversor DPEX veréis como cuando acabe este archivo que este archivo veis que sí que ocupa realmente el 1.09 gigas veréis que cuando acabe la conversión también digamos lo va a romper o lo va a estropear con lo cual esto lo puedo borrar este que era de pruebas a ver porque estoy utilizando uno de estos o cual este lo podré borrar bueno esta es otra prueba que he hecho antes y tenía una copia tenía una copia de seguridad aquí vaya bueno pues puedo utilizar directamente esta versión le vamos a dar añadir archivo y vamos a añadir esta ahora sí como veis justo faltaba los subtítulos los echaba de menos como veis aquí están todos los subtítulos podemos seleccionar y podemos quitar aquellos que no nos interesen y como digo si seleccionamos la herramienta M2TS le damos a Start Moxing y bueno el precioso como veis es bastante rápido porque únicamente lo que hace es una copia reencapsula es decir cambia el contenedor pero respeta al 100% el contenido no hace ningún tipo de compresión ni cambio de formato y una vez que ya tenemos esa nueva versión que tiene que ser a ver M2TS donde me la he hecho la tengo aquí en el escritorio como veis una vez que la tengo aquí esta nueva versión si que la puedo la puedo llevar también al Divex Converter y la la puedo convertir sin ningún tipo de problema bueno pues me parece que ya hemos hecho el recorrido por todas las funciones que nos ofrece bueno no perdón claro que no nos faltaría todavía por ver bueno no se puede agregar porque le tenemos que dar a anular bueno le voy a dar a anular para que no termine voy a cancelar voy a añadir el M2TS no hemos visto las distintas opciones de compresión claro cuando pinchamos sobre salida pues tenemos podemos cambiar la resolución podemos hacer la resolución personalizada o mantener la resolución por defecto el modo de codificación nos aparece en varias formas de codificar con respecto a la calidad y el y el tiempo empleado sin embargo en las pruebas que yo he hecho con este con este película de Sintel no he notado muchas diferencias en el modo más rápido el tiempo de procesarlo fueron 10 minutos 12 segundos mientras que en la calidad extrema el tiempo fueron 10.34 apenas unos segundos de diferencia además tampoco noté una una gran diferencia en la calidad la calidad era prácticamente imperceptible al menos con esta película si probamos con otros archivos quizás si que haya mayor diferencia en la calidad el tiempo para un H.264 doble pasada utilizando los 1900 kilobits por segundo fue prácticamente de 8 minutos mientras que a 3800 con un mayor bitrate se redujo el tiempo en cualquier caso como veis la diferencia del tiempo de procesado entre el H.264 a doble pasada eso sí y el H.V.C. no es muy notable estaríamos hablando en torno a un 20% de aumento del tiempo con respecto como digo a la 8.264 doble pasada así que realmente como habéis visto la reducción en el bitrate necesario es asombrosa y para mantener la calidad y el tiempo de procesado no es mucho mayor sin embargo claro uno de los mayores inconvenientes que tiene es que tenemos primero que generar un archivo si queremos convertir como hemos visto este conversor tiene una limitación muy importante y es que no podemos convertir películas en Blu-ray como hemos visto porque no podemos seleccionar audio ni subtítulos convirtiendo este M.2TS a M.K.V tampoco funcionaría también lo he probado y también tampoco es posible con lo cual crear versiones H.V.C. de nuestra colección de Blu-rays no es posible con lo cual es una limitación muy importante de DVD sí pero los DVD prácticamente ya están casi en desuso tampoco podemos utilizar el H.V.C. directamente desde un editor de vídeo porque como hemos visto el plugin es solamente en 32 bits y tampoco es de la versión capaz de codificar en H.V.C. con lo cual si quisiéramos generar una copia en H.265 de una edición de vídeo primero tendríamos que exportar desde nuestro editor a una versión de alta calidad con muy poca compresión y generar un archivo muy grande en tamaño y luego ese archivo de alta calidad pasarlo al conversor y comprimirlo con lo cual es un proceso un poco engorroso que no apetece mucho o que puede impedir que generemos de inicio más archivos H.V.C. sobre todo también teniendo en cuenta que en este momento únicamente a través de un ordenador podemos reproducirlo porque ahora mismo todavía no hay dispositivos o lectores capaces de decodificar este nuevo codec bien más opciones de salida podemos indicarle qué tamaño queremos con lo cual por ejemplo si vamos a utilizar una memoria un lápiz USB un pendrive formateado con FAT32 que sabéis que tiene un límite de archivo de 4 GB bueno pues podemos ya habéis visto que con el bitrate que podemos generar es perfectamente factible tener películas HD en 4 GB perdón podemos simplemente especificar el tamaño aquí el bitrate por defecto como veis aparece en 1900 Kbps la opción transferencia de vídeo cuando sea posible es que si vamos a codificar en H.264 y el vídeo que estamos usando ya está en H.264 lo que le estamos pidiendo es que respete las partes o tantas partes originales del vídeo como sea posible bueno luego podemos girar el vídeo y bueno cambiar la carpeta de salida en cuanto a las opciones de audio bueno pues podemos elegir el conversor y la calidad por defecto 192 y cuando hay subtítulos en este caso a ver no ha cogido los subtítulos ah en el M.2.ts se han perdido es cierto en el M.2.ts no coge subtítulos eso tendría que ser con el con el MKV original pero como hemos visto no es posible utilizar el MKV el MKV original el contenedor M.2.ts no incluye subtítulos efectivamente tenemos que utilizar el original pero como hemos visto este era si el original de un giga pero como hemos visto el del original no del MKV original no aunque parece que se procesa luego como hemos visto el estropeaba el archivo y lo dejaba como vimos en 24K bueno pues ahora si que ya hemos visto todo lo que ofrece el nuevo DBEX 10 espero que como siempre este análisis os haya sido de utilidad y bueno pues esperemos que en próximas versiones de DBEX 10 mejoren estos problemas sobre todo del conversor esperemos también que se agregue compresión acelerada por GPU y que podamos exportar a HVC desde un mayor número de aplicaciones que en la actualidad bueno pues espero veros en algún otro vídeo hasta la próxima